el orgullo de sentirme latina yo creo que eso para mí era suficiente yo saber que la gente se conecta con lo que yo hago agradece cuando me ve o sea como que reconoce que que hago algo por nuestra comunidad y eso eso es impagable eso no tiene precio para mí éxito es lograr tus sueños es que sea feliz haciendo lo que haces es que la gente te lo reconozca la labor eso ya con eso para mí eso es un éxito y y y y y y y Gracias por ver el video